Ya va a amanecer y escucho un rock and roll en la radio Apago el motor para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos Rock and roll y fiebre, van de la mano, van de la mano los dos La gente se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se apagó, va a comenzar la fusión Me marca el reloj que sube la temperatura Todo se prepara esta noche rock and roll Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos Rock and roll y fiebre, van de la mano, van de la mano los dos Me encuentro lejos de la ciudad Hay una ruta entre vos y yo No tengo paciencia, no puedo esperar I'm mean motherfucker with the best in the back Rattlesnake boots, I'm 44 from his papa Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos Va a amanecer y escucho rock and roll en la radio Apago el botón para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en la radio rock and roll y fiebre, van de la mano, van de la mano los dos Rock and roll y fiebre, van de la mano, van de la mano los dos Rock and roll y fiebre, van de la mano, van de la mano, van de la mano los dos